Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder Quiero callarle los hijos al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien Traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder Quiero callarle los hijos al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien Traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Empecé vendiendo motas, pero chingos de costales Me crié en la calle y agarré modales Luego me salió el connect de personajes de los grandes Ahorita ni te imaginas de dónde muevo tanto jale Ando aquí en Texas traficando diariamente Vente, aquí estamos pegando como siempre No juzguen mi apariencia, mis tatuajes ni mi ambiente Si ayudo no es que tengas, que yo sé lo que se siente Pues como no sé, yo también vengo de abajo De cero, subir aquí si me costó trabajo Que ahorita soy el bueno y no me crezco Yo no platico mucho y es mejor guardar silencio Cero amistades, ya te hablan cuando conviene Porque cuando te va mal, todos corren como liebres Soy el patrón de varios y aunque a muchos eso les duele Mira vato, yo trabajo cuando otros putos se duermen Ni hablar, al chile ya no quieren batallar Se las dan de muy verbitas pero no saben jalar Hay muchos que me presumen y aunque sé que no es verdad Sigue hablando, sé que mientes pero te voy a escuchar Sigo puro pa' arriba, no va a retroceder Quiero callarle lo sigo al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que uno le vaya bien Traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Sigo puro pa' arriba, no va a retroceder Quiero callarle lo sigo al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que uno le vaya bien Traigo la bendición, me conocen como Ezequiel En una F-150 color camaleón Un esclava belicosa y en mi pecho un medallón Un anillo de San Judas que me cuida en mi labor El mal verde no se agüita cuando le pido un favor Dale fierro a la verga, ya fui pobre, ya fui rico Ya lo he tenido todo y sé lo que es tener poquito Si me caigo me levanto pero al chile no me quito Superarme en esta vida no es delito Dólares de a cienes, ya traigo una nueve Por un culo no me agüito si he tenido mil placeres Al amor no te aferres, ya no te conviene Mejor zumba como yo al estilo de Ezequiel Pérez Pegue y pegue el güero, el vato es de confianza No falta el momón, saca droga a la raza Fumo en puro blon, no más pa'l estrés Yo ya no me quemo, pa' los viajes tengo quien Ando acá en el trompet, también en Los Ángeles Varios a mi mando si quieres saltar, pues saltale A veces ando en néctar, con varias huercas Conmigo ni pregunte, todo corre por mi cuenta Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder Quiero callarle los hijos al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien Traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Sigo puro pa' arriba, no voy a retroceder Quiero callarle los hijos al que me quiere ver caer Yo sé que no les gusta que a uno le vaya bien Traigo la bendición, me conocen como Ezequiel Y ahí quedó raza, es el comando exclusivo El pinche macabélico Pa'l Ezequiel, pa'l famoso Pérez, el Ezequiel Pérez Y un saludo de parte de él, para su carnalito el Gabriel Rodríguez Mejor conocido como el güero, pa'l momón, el de ladrón Pa' los señores sin marcas, pa'l Michel, Chanta Peggy Peggy Y el mamalón, pa'l Jerry Panda, pa'l Harapese Pa'l Gaito, pa'l Jimmy Galván, su carnal el Changuín Pa'l Rey Duque, pa'l Chris, pa'l Papoy de Cenizo Pa'l Espitia, pa'l todos los pinches envidiosos Es el comando, el pinche macabélico La versión 1 De Ezequiel Pérez 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 Gracias.